Solo en esta última semana, enumeremos lo que ha pasado. Uno, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas dio a conocer el informe preliminar del panel de expertos que vino aquí a evaluar la elección. ¿Qué dijo ese informe? Que los resultados del CNE no son creíbles y que los nuestros son auténticos. Esta semana también habló el alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Dijo que había que parar la represión, liberar a los presos políticos y que la protesta pacífica es nuestro derecho. Y que nos acompañan. Esta semana también, la misión de verificación de hechos del alto comisionado para las Naciones Unidas publicó un informe. Es escalofriante lo que el régimen ha hecho en materia de represión y el mundo lo está siguiendo. Cuarto lugar, el fiscal de la Corte Penal Internacional declaró que la oficina está en monitoreo activo de todo lo que ha pasado del 28 de julio para acá. Quinto lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó una declaración esta semana. Oigan esto. ¿Saben qué dijo la Comisión? Que las prácticas que está llevando adelante Nicolás Maduro pueden calificarse como terrorismo de Estado. Oiganme. Quizás a uno que está viviendo aquí, eso lo sabemos, pero es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nunca había dicho esto desde las dictaduras militares del cono sur. Esto es otra cosa lo que está pasando aquí y el mundo lo ha dicho, lo denuncia y nos acompaña. Ayer, ¿qué pasó ayer? Ayer, en la República Dominicana, en la toma de posesión del presidente Abinader, 22 países y la Unión Europea nos dieron su apoyo. Dijeron, hay que lograr la transparencia. Tiene que haber una verificación independiente internacional, porque nadie cree esa farsa que están haciendo ahorita. ¿Alguien le cree esa maniobra del seren? ¡No! 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 ¡No!